Vamos a ver que intenta el jugador visitante Viene la chilena y de chilena y que bonito gol acaba de meter Es el jugador número 9 si no me equivoco es Gerardo Martínez Que acaba de meter de chilena bonito la vistoso y vistoso Y es el gol del empate esto ya está 2 a 2 y te lo dije se necesita un